No quieres así, así conmigo, esto ya es mi cariño No quieres andar conmigo, si sabías que yo, de ti me enamoré, que me ilusioné Pensando que tu estarías conmigo, pero que triste estoy Me duele platicar, de una desilusión, que me acaba de pasar Desilusionada estoy, por una mala mujer, que le entregué mi amor Y ahora si bien yo estoy Estoy amada, pero tengo mi corazón No, 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 no Sabías que yo, de ti me enamoré, que me ilusioné Y ahora yo estoy perdido, porque mi corazón, hoy se está muriendo Dale un remedio ya, dale tu amor Dame tu amor, dale mi corazón Dale tu cariño, dame tu amor Para que la baile, Fanny, Eric y María del Rocío No, 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 no Dale tu cariño, dame tu amor Dale tu cariño, dame tu amor Dale tu amor, aire tu amor Gracias.